Nosotros desde que comenzamos a trabajar en particular y que se supo lo que había sucedido en la zona de Los Palomares y sobre todo se conoció cuál es la reacción del Estado en forma conjunta y con el mandato del propio Presidente de la República y del Ministro del Interior de intervenir con mucha fuerza en ese lugar. Hay un conjunto de información que comenzó a llegar al Ministerio del Interior, también a la Fiscalía y es en función de eso que se van definiendo los operativos y las intervenciones. Y nosotros estamos orientados a los resultados, estamos orientados a tener resultados concretos, a poder mejorar el clima de seguridad y para eso hay que trabajar con paciencia estratégica, con muchas veces silencio prudente durante un tiempo para garantizar en particular que las personas que denuncian y que confían puedan estar protegidas y que las acciones puedan tener resultados como el caso de ahora en Las Piedras. Yo siento que lo que estamos haciendo tiene el respaldo explícito de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo desde el Presidente de la República, los ministros, porque esto se ha discutido también en el Consejo de Ministros y obviamente el Ministro del Interior y el Director Nacional de la Policía y el conjunto de la institución porque lo que estamos haciendo nosotros es la coordinación de un conjunto de entidades del Estado en función de un mandato explícito del Presidente y del Ministro para poder intervenir en lugares donde la delincuencia pensó en algún momento que podía tener un punto de apoyo para tener estrategias de control territorial en el país y como hemos dicho en forma clara y creo que lo hemos demostrado también en los hechos, ese tipo de acciones no se van a tolerar. En Los Palomares hubo 33 personas que están procesadas y en el resto debemos estar ya cercano a las 70 personas que han sido procesadas en cada uno de estos operativos. ¿Y viviendas recuperadas? Bueno, muchas. Solamente en la zona de Los Palomares se alcanzaron a un total de 65 viviendas. En el complejo Quevedo se alcanzaron a la totalidad de las viviendas que estaban usurpadas en ese momento, que eran 7, en la zona de aquí de Las Piedras, bueno, ya van 11 pero faltan algunas más. Es decir, estamos en un proceso sistemático de ir a fondo y sobre todo de recuperar la convivencia en alguno de esos lugares y recuperar la confianza en lo público.